Para la Facultad es un momento muy especial, muy emotivo, porque llegamos a una instancia de cierre de todo un proceso académico que justamente tiene que ver con eso, con aportar a lo que hace a la formación continua y por supuesto generar esas instancias de articulación entre los diferentes niveles, en este caso en particular, nivel medio y nivel superior, tanto de institutos de formación docente como nivel superior universitario. Entonces creo que son instancias donde se comparten experiencias, reflexiones y bueno, se enriquecen todos los profesores, todos los docentes, independientemente del nivel al que pertenezcan. Más allá de esta diplomatura en particular, ¿es difícil la articulación con el nivel medio, con otros niveles educativos desde la facultad y desde la universidad en general? Yo no diría difícil, lo que creo que es una tarea que nos debe ocupar y que, bueno, debemos estar siempre dispuestos a generar, tanto desde la universidad como de los demás niveles, estas instancias de encuentro. Así que, bueno, en ese sentido vamos. Por último, profesora, volviendo a la diplomatura que está teniendo su cierre, ¿hay posibilidad de una nueva cohorte y de volverla a abrir en el futuro? Bueno, la respuesta ha sido muy importante y la verdad que desde la gestión de la facultad actualmente sí estamos pensando que sería sumamente importante volver a generar un nuevo ciclo. Así que, bueno, lo evaluaremos con la planta docente de la diplomatura, las autoridades académicas y, bueno, veremos qué resulta. ¡Gracias!